Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Cállate Bennett! Bienvenidos en este caso a un vídeo más de Genshin Impact Sinceramente no estoy trayendo este juego mucho más a menudo al canal Porque lo estoy disfrutando mucho y tengo la sensación de que es un juego que Por lo menos yo, quiero disfrutar a mi rollo Si que es cierto que en los directos vamos a jugar bastante De hecho hoy, aunque el directo se va a atrasar posiblemente un poquito Vamos a estar jugando en directo en twitch.tv barra que hace sin y Lo tendréis en la descripción Básicamente este juego me tiene enamoradísimo gente De verdad que estoy disfrutando una auténtica barbaridad Y estoy disfrutando por cosas como las que os voy a enseñar hoy básicamente gente Y es que este juego a pesar de ser un... Yo creo que mucha gente lo está infervalorando por Pertenecer a los juegos de móviles, por pertenecer al género gacha Mucha gente lo está infervalorando y piensa que no es profundo Piensa que no tiene una buena historia, piensa que no tiene algo que enseñarte Y realmente gente, os sigo recomendando lo mismo que os recomendé Hace unos cuantos días, no sé si en el vídeo de Genshin os lo dije Tengo intención de traeros algunos vídeos Mi intención era traer por ejemplo el vídeo de por qué personaje rerolear O cuál es el mejor personaje Pero sinceramente, no me gusta De verdad que no me gusta Yo sé que es el contenido que todo el mundo quiere Quiere tier list, quiere saber cuál es el mejor personaje del juego Porque necesita tirar por el mejor personaje del juego Gente, para mí este juego es algo más De verdad, mi alma de chino farmer, mi alma de aventurero Por así decir, que tiene todo este vasto mundo para investigar De verdad que no me deja deciros Oye, es que tenéis que hacer rerole por este personaje Y tenéis que jugar con esto Y si no tenéis esto, sois basura Y tenéis que usar este arma De verdad Investigad de nuevo Probad, testead Vosotros mismos Disfrutad del juego Disfrutad del mundo No tenéis que saber que tenéis que venir aquí Y hacer esto Y luego aquí Y hacer esto Y luego aquí Y luego venir aquí Porque esto sube más nivel Y luego hacer esto Gente, no De verdad, no Y para ejemplo Lo que os voy a enseñar hoy, gente Esa isla de ahí Sinceramente Sigo diciendo que Yo no me esperaba tampoco tantos secretos dentro de este juego Pero Lo de esta isla me ha impresionado Esta isla ha llegado a mis oídos Gracias a un colega A Mark Que está muy, muy, muy viciado Sí que es cierto que Todos mis colegas Los que están jugando mucho a este juego Están tryhardeando mucho más que yo En el sentido de que ellos sí que buscan La forma más eficiente de subir de nivel O cómo subir de nivel De la forma más rápida posible Yo voy un poco más atrasado Sí que es cierto que le he metido mucha caña Y estoy a día de hoy a nivel 25 Casi 26 Pero No busco ese tipo de cosas Sin embargo Hoy me habían dicho Que habían encontrado una isla secreta Y que para llegar a esa isla secreta Había que cumplir una serie de condiciones Que bueno, realmente Tampoco son muy complicadas Y me ha llamado mucho la atención Y no he podido evitar hacerlo Y no he podido evitar fijarme En esta side quest Que os voy a enseñar el día de hoy Porque allí, gente Hay una misión secreta Así que sin más Voy a ir para allá Toda la misión secreta Me la he grabado ya Y lo que voy a hacer Va a ser enseñaros cómo ir ¿Qué pasa? Que si no tenéis un personaje Bueno Si no tenéis un personaje No Si no tenéis La El aguante de vuestros personajes Muy, muy, muy subido Que actualmente Yo veis que lo tengo en 184 Ya sabéis que el aguante De los personajes Realmente se sube por la zona Recordad que en estas estatuas De por aquí Podemos utilizar Los recuerdos Que encontramos Por todo el mapa Que de hecho por aquí Tengo uno Lo que pasa es que no No se va a llevar A ver Por allí, gente Mira, os lo voy a enseñar Pero bueno Que esto ya lo deberíais saber Por todo el mapa Aparecen unas bolitas de colores En este caso En esta zona de aquí Aparecen bolitas verdes Y en la zona del mapa de abajo Aparecen bolitas de color De color geo ¿No? Son de elementos ¿No? En este caso son del elemento ameno Del elemento del viento Anemo Anemo Abeno No lo sé Nunca sé pronunciarlo Pero bueno Allí la veis Sería esa bolita de por allí Que tendríamos que recogerla Y conforme vayamos recogiendo más Vamos a ir consiguiendo Pues bueno Recuerdos Que luego podemos entregar En estas estatuas importantes de aquí Y así aumentar el aguante De nuestros personajes En esta zona El aguante es básicamente La barra de estamina Que estáis viendo por ahí Cuando empiezas el juego La barra de estamina Es únicamente una Yo actualmente tengo dos Y se puede llegar a tener hasta tres No sé hasta qué punto Se puede llenar la tercera Pero ya os adelanto Que se puede llegar a tener hasta tres Pues básicamente Para llegar a esa zona de ahí Lo que os recomiendo yo Sería llevar dos personajes de Anemo En el equipo Porque así puedes volar De una forma Bueno Puedes volar de una forma Más prolongada Y aparte Lo que deberíais hacer también Es volar Con nuestra querida amiga A la que todo el mundo Tiene totalmente infravalorada También Que sería Amber ¿Por qué Amber? Porque recordad Bueno Si no os habéis fijado Hay personajes Bueno Hay personajes no Los personajes tienen pasivas Entonces al tener pasivas Amber tiene una pasiva en particular Que lo que hace es que ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en talentos Lo que hace es Campeona de vuelo Disminuye el consumo de aguante Al planear un 20% Pues obviamente Para planear distancias largas Pues tenéis que utilizar A este personaje Así que sin más Cambiamos por Amber Y vamos a ponernos a volar Insisto Si lo intentáis Y no llegáis hasta el final Lo único que tenéis que tener en cuenta Es que bueno Os hará falta más Más estamina Y ya está Seguid farmeando esos ítems Y ya estaría Así que vamos para allá Vamos a volar Y os voy a enseñar Dónde se empieza esta side quest Porque esa parte principal No la he grabado Es que ya os digo No estoy pensando ni en grabar De verdad Estoy tan inmerso en el juego Estoy pasándomelo tan bien Que No sé Es una maravilla En serio No pensaba que iba a disfrutar tanto Con este juego Yo también era de los escépticos Que pensaba Wow Es que no sé No va a ser para tanto Va a ser más importante el gacha Que cualquier otra cosa Pero no Es que Nada más lejos de la realidad Sabéis que soy un WoW player Desde que salió Básicamente Al principio no pagaba Jugaba con cuentas De estas de prueba De 20 días Y me subía un personaje Y luego lo perdía Me subía otro personaje Y luego lo perdía Y así sucesivamente Y Pues eso Desde hace un tiempo Pues Como la esencia de los RPGs La había perdido Yo mismo Reconozco que cuando jugaba al WoW En la mayoría de las ocasiones Me fijo únicamente en lo Top Tiger En tengo que conseguir estas stats Tengo que conseguir estas cosas Pero yo es que el juego Lo juego ya De una forma algo distinta Lo juego de una forma Muchísimo más competitiva Y este juego Me ha hecho recuperar Esa esencia del RPG Que es lo que os puse el otro día Por Twitter Que es disfrutar de la aventura Encontrar misterios Sin más Pasártelo bien Aventurarte Testear Y es una maravilla De verdad que estoy disfrutando Como un maldito nano Y esta isla Es el ejemplo Perfecto De eso Así que De hecho me voy a morir Bastante feo Bueno Lo he dicho Es llegando a esta isla Así que Voy a Voy a hacerlo otra vez Que no sé por qué En este caso no he llegado Y lo volvemos a testear Bueno Ya estoy por aquí Gente Soy subnormal Soy subnormal Y es que Estaba saltando desde un punto demasiado bajo Cuando tenía bastante más riesgo Por encima De hecho No os recomiendo saltar Desde el punto más alto Hay un punto Hay un saliente Antes del punto más alto Que es la zona más cercana a la isla esta Y te permite llegar perfectamente Al menos con la estamina que yo tengo Vale gente Lo primero Cuando lleguemos aquí Nos encontraremos con esto Que bueno Obviamente eso estará apagado Eso que estáis viendo por ahí Estará apagado Y lo que tendremos que encontrar Es Por así decir El pop El que hace El ítem que hace pop De la misión O el ítem que nos permite Saber Que tenemos que hacer exactamente aquí Porque obviamente A no ser que vengas a saber Que es exactamente lo que tienes que hacer Pues obviamente Vas a necesitar Algún tipo de ayuda ¿Qué es ese tipo de ayuda? Pues básicamente Es un ítem que vamos a encontrar Por aquí El cual nos va a permitir Saber Que debemos hacer En esta isla Una vez consigamos este ítem Nos saltará una misión Si no tengo mal entendido O no sé si era al tocar el reloj Sinceramente ahora mismo No me acuerdo Un reloj Que estáis viendo por aquí Que está roto Sería un reloj de sol Hasta donde tengo yo entendido Un poco raro La verdad También sí que es cierto Pero bueno La cosa es que una vez lleguemos aquí Nos habremos encontrado con un ítem Justo en el punto En el que os habré enseñado Y justo aquí Veréis que este ítem Nos dice Unas cuantas cosas Bastante interesantes Nos habla Siempre recordad Que los puntos azules Son los más importantes Los que te enseñan básicamente Lo que tienes que hacer O las palabras clave Etcétera Así que Pensad en todo lo que tenemos que hacer Por aquí Lo primero Algo va a ser relacionado Con los elementos Obviamente este juego Pues tiene cosas que hacer Con los elementos Pero va a tener que ver Con nuestra reacción Con los elementos del mapa O en particular Con los que encontremos Por esta zona Aparte Nos dice que el ambiente aquí Es realmente extraño Durante ciertas horas del día Ya sabéis Que bueno Vamos a tener que jugar En ciertas horas del día Esto es muy 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 sencillo Solo tenéis que venir por aquí Nos vamos a la parte de aquí Al del menú Vamos a la hora Y vamos a jugar Entre esas horas Que nos pone en la pantalla Simplemente le damos A entre las 2 Y las 5 Y veréis que entre esas horas Básicamente Vamos a poder Como progresar Con la side quest Que encontramos En este punto Así que sin más Vamos a darle caña Y lo único que tendríamos Que hacer Llegado a este momento Es utilizar Tal y como pone En la parte de la misión En la misión Que os estoy enseñando Por aquí Bueno En los papeles Utilizar la visión De hecho Nos dice que Por lo visto Este es un explorador Que no es capaz De utilizar la visión Y dice que la verdad Es que en la actualidad Ser académico Sin tener una visión Supone una limitación Muy grande Obviamente Nosotros sabemos Que es la visión Y es básicamente La visión elemental Cuando utilizamos Este botoncito De aquí Del centro del ratón Por lo menos Cuando jugamos Con teclado y ratón En PC Es exactamente Este botoncito Pues desbloqueamos La visión elemental En este caso Cuando nosotros Hayamos llegado A este punto Lo que tendremos Que hacer Es encontrar Los rastros elementales Que hay por aquí Básicamente Tendremos que seguir Los rastros elementales Y despertar Los 3 4 puntos Creo que eran 3 puntos Los cuales Nos van a permitir Popear O seguir Con el registro De la visión De hecho Uno está justo allí Que de hecho Para llegar allí Vais a tener que utilizar O a un personaje Como Venti Que lo que es capaz Es de tirar flechas De viento Con lo cual No hace falta Que os acerquéis O tendréis que utilizar Un personaje de hielo Porque está adentrado Un poquito En lo que viene a ser El agua Así que tendríais Que congelar primero El agua Y una vez congeláis El agua Podríais llegar a ese punto Y utilizar una habilidad De las de viento Si por lo que sea No tenéis a Venti Obviamente Lo que debéis de hacer Es acercaros Con el personaje principal Venís hasta aquí Y hacéis Y ya estaría Así que no tendréis Ningún tipo de peligro Por otro lado El otro punto Que tendríamos que encontrar Si no recuerdo mal Es el que está Por aquí Creo que eran Es que creo que eran 4 Creo que eran 4 Pero bueno Creo que está allí Creo que es el punto Que está allí Sin más utilizaríamos La visión elemental Veríamos ese punto Ya os digo esto Por mucho que ahora mismo Yo no los encuentre O no os los esté enseñando Veréis que es totalmente normal Y que los podréis encontrar Utilizando la visión elemental Así que no os preocupéis Luego habría uno ahí Justo ahí arriba Que tendréis que subir Trepando Podéis también coger Los puntitos Que estáis viendo por ahí Los... Es que no sé Cómo se llaman esas cosas Pero podréis cogerlo Ya sabéis que El último que cojáis Si cogéis un total de 3 Hace que aparezca Una corriente de aire Pero podéis subir trepando Sin ningún tipo de problema Y el último Que ya os digo Que yo creo que hay 4 Aunque creo que la misión Te dice que hay 3 Es uno que está justo Donde el otro punto De estos de elemental De hecho gente Por aquí hay un cofre ¿Vale? Así que no os olvidéis De cogerlo Justo en esta brecha de aquí Hay un cofre Así que no os olvidéis De cogerlo Que es un cofre De los lujosos Si no tengo mal entendido Ahora mismo Pero bueno Una vez llegado a este punto Ya veis gente Que bueno Hemos tenido que hacer Bastantes cositas Hemos tenido que investigar Un poco Y básicamente Llegado a ese punto Lo único que tendremos que hacer Es volver a activar El punto central Una vez aquí Tendremos un punto central Más grande de lo habitual En estos puntos Encontraríamos Cositas pequeñas Bolitas pequeñas Del elemento de Anemo De viento Pero el de aquí del medio Será una bola Bastante más grande De hecho Una vez Spawne Bueno Una vez aparezca aquí Lo único que tendremos que hacer Es acercarnos De hecho Si nos acercamos Demasiado Nos hacemos daño Aunque no lo veamos Activamos el boss Con una habilidad elemental Del elemento Anemo Y sencillamente Popeará La batalla Contra el jefe De hecho Estaré muy posiblemente Dejando las Dejando imágenes de fondo No estaré Cancelando mi comentario Ni nada por el estilo Porque también me parece Bastante interesante Comentarlo de esta manera Y así contándolo Como una historia ¿No? Popeará al enemigo Y lo que hará Será que cuando llegue Al 15-20% de vida Se irá Y lo que pasa Es que te dice Paimon Si no recuerdo mal Que se va O no sé si te lo dice La propia misión Pero básicamente Se va a un punto Ese punto Es exactamente El punto Que está Por aquí De hecho Lo que vamos a hacer Va a ser ir Para que lo veáis Ya podemos volver Sin ningún tipo de problema Volando De hecho Lo estaréis viendo Insisto Os lo estaré dejando Por pantalla Porque va Va de sobra Para que os lo explique Y así Y así Pues no os perdéis En ningún caso Por cierto Gente Si queréis Coger ese tipo De flores Tenéis que Congelarlas Primero ¿Vale? Así que sin más Nos venimos por aquí Y veréis Donde estaba Donde estaba Donde estaba Creo que era por aquí Creo que era por aquí Aquí está Correcto Este puntito de aquí En el cual Encontraremos A este señor Que está fijándose En este punto Y es que si os fijáis Pues básicamente Es el otro punto De Bueno Lo que es Otro relojito De estos Así que una vez Llegamos aquí Como os mencionaba Aparecerán De nuevo Otros Otros puntos elementales Volvemos a utilizar La visión elemental De aquí Cuando activemos Los puntos elementales Aparecerá Un punto aquí Otro punto aquí Otro punto aquí Y otro punto aquí Y una vez Los completemos todos Volverá Volverá Perdón A popear el boss Este boss es más complicado Es exactamente el mismo boss El boss que se ha ido antes Pero con un poco más de nivel Y con un poco más de vida Y aparte Nos va De vez en cuando Spawnear algunos slimes De viento Que son bastante molestos De pelear contra ellos Pero sin más El combate es bastante sencillito Yo lo he hecho Sin tener a los personajes Bueno Tenía a los personajes Al nivel 40 Todos Ninguno de ellos Los había subido A un nivel 50 Y el combate Pues bueno Ha sido medianamente complicado Pero en sí Es bastante sencillito De hecho Os estaré poniendo imágenes Insisto En la cual veréis Que el combate como tal Pues tiene un momento Que es bastante tenso Que sería el momento En el que tienes que Se pone una barrera Alrededor suya Y tienes que hacer Lo que tienes que hacer Es volar Para evitar que te haga daño Y pone unas zonas Por el mapa Que te permiten Que te permiten planear Si tienes a 20 Es bastante más sencillo Obviamente Porque no dependes De estas zonas Que pone él Sino que simplemente Pues bueno Mantienes la E Y te quedas aquí volando Ya estaría No tienes nada más que hacer Y el enfrentamiento Está bastante chulo Una vez termines el enfrentamiento Este señor te dirá ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo lo que has hecho! Y ya estaría Sin más Ha sido increíble gente Os lo digo muy Pero que muy en serio Muy divertido Y es por esto Por lo que digo Que investiguéis Por vosotros mismos Al fin y al cabo La misión Creo que te da 500 de experiencia Que está bastante mal Te da bastantes protogemas Para seguir sumoneando O sea que Las recompensas Están bastante bien Pero ¿Qué queréis que os diga? Para mí Lo ideal Para mí Lo interesante Es la aventura De verdad Que me parece Una completa Maravilla De estar en esa isla De allí Bueno Primero de encontrarla Porque obviamente Yo sabía que estaba ahí Pero realmente es algo En lo que no me había fijado Eso sí que también es cierto Que Que peco Yo os estoy recomendando Que juguéis por vosotros mismos Que investiguéis Y al mismo tiempo Os estoy diciendo Que ahí hay un secreto Y cómo activarlo Y todo lo demás Sí que es cierto Que la gente Que lo único que busca Sean misiones extra Para subir de nivel Y todo lo demás Pues lo agradecerá Pero a todas las personas Que Que le interese la aventura Que le interese Pues bueno Testear Descubrir Espero que se tomen esto Como Como un viaje más Que me muteen a mí Que lean Esa nota que aparece allí Y que disfruten De esta side quest Tan interesante Que te ofrece este juego Además de muchas otras Que estoy seguro Que quedan por descubrir Así que nada gente Lo voy a dejar por aquí Imagino que os habré estado Dejando Imágenes de fondo Mientras os estaba comentando Las cositas Y sin más Espero que hayáis disfrutado De este vídeo Que ha sido Bueno Para mí una Una maravilla De verdad Estoy enganchadísimo Al Genshin Recordad que hoy Están en directo El enlace que tenéis En la descripción Posiblemente el directo Empiece a las 10 y media O algo por el estilo No sé exactamente cuándo Pero será jugando Posiblemente al Genshin Porque al Nanatsu Pues bueno Ya sabéis que es un juego Que en directo Mola jugar Porque al fin y al cabo Te permite Estar tranquilo Leyendo el chat Y demás Porque juegas prácticamente En auto Todo el rato Pero este juego Me tiene enganchadísimo Y sé que a muchísimos De vosotros también Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Espero que Que tanto si venías Por la aventura Como si venías Por la experiencia Que te haya gustado Que lo hayas disfrutado Que me des un like Si ha sido así Que te suscribas Para más contenido De Genshin No sé si lo que haré A partir de ahora Será resubir los directos O parte de los directos O también traeros De vez en cuando Algún vídeo de este estilo Pero es algo que Que bueno Que irá viendo El caza del futuro Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego